Nosotros recibimos el martes 66 efectivos, dentro de los cuales 49 fueron destinados a las comisarías de acá de Tandil. El restante personal es de las policías descentralizadas, lo que me refiero es DDI, drogas ilícitas y bomberos. Entonces, ese es el personal que nosotros recibimos el martes y ya están cumpliendo funciones asignadas dentro de la distrital. ¿Se considera un número importante? ¿Se esperaba más? No, creo que está dentro de lo estipulado o de lo pactado dentro de la orden del servicio que fue generada en su momento. Si bien, como yo le decía a un colega suyo, Tandil hoy está en una plaza de turismo muy importante y la gobernadora lo está viendo, entonces nos manda a esa persona. ¿Se refuerzan lugares turísticos? ¿Se refuerzan los puntos de mayor conflictividad en la ciudad? Se refuerzan con este personal los puntos turísticos, donde vaya a haber confluencia mayoritaria de personas y bueno, también dentro de las posibilidades los lugares neurálgicos que podemos llegar a tener en la jurisdicción. La gobernadora dijo, los vamos a cuidar día y noche. ¿Esto va a ser así? Nosotros tenemos dispuestos todos los servicios las 24 horas con este personal. Respecto a tecnología, que también dijo que se incorporó en el operativo Sol, ¿la Tandil le llega a algo? Por el momento no nos ha llegado ningún implemento anexo a lo que fue el personal, pero seguramente lo hará y bueno, es disposición de la gobernadora o del ministro si lo hace o no lo hace. ¿Esperan un fin de año en paz? ¿Por lo menos un poco esa es la expectativa? Sí, por lo que venimos viendo, supuestamente tendremos que tener una terminación de año buena y empezar uno mejor. Estamos ya muy cerquita del fin de año, una fecha donde la gente sale mucho, el 31, se moviliza mucho, hay fiestas. ¿Se va a hacer algún tipo de operativo especial? Mire, tenemos dispuesto un operativo en conjunto con la Dirección de Inspección de Tránsito y donde se va a hacer los correspondientes dosajes de alcoholemia. ¿Y el que toma en todo caso que no maneje, como sugerencia, como consejo? Exacto, si el que vaya a tomar y ve que está en condiciones que no puede estar, que le deje el lugar a otra persona, así no tenemos ningún accidente y no tenemos que lamentar ningún hecho grave. ¿En la calle entonces van a estar? ¿La policía de la provincia va a estar el 31 en la calle? Exactamente, como corresponde. Gracias.